Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Hola, mi nombre es María Angélica García y tengo un testimonio perfecto con el Dr. Marco Martínez. Es un malo. Llegué con un dolor terrible de espalda porque tengo tres hernias y con ondas de choque y liberación de fases me mejoró. Salí ya bien y bueno, sigo viniendo porque realmente me siento perfecta. Gracias.